Música Hoy estamos haciendo realidad un sueño que inició el año pasado con Juan Esteban Calle, el presidente de Cementos Argos y todo su equipo de casa para mí más el equipo de vivienda y hábitat, nuestro laboratorio, el Viva Lab de Viva nos juntamos para buscar llevar a cabo el primer prototipo de vivienda de vivienda social, pero además de vivienda social digna, sostenible cómo logramos que a través de esta arquitectura sostenible mejoremos realmente la calidad de vida de las familias que las van a habitar entonces hoy nos encontramos aquí en La Danta ese es el corregimiento de Sonzón con dos familias que hemos seleccionado juntos para transformarles su vida estamos absolutamente felices de poder ver cómo ese sueño se está haciendo realidad y en menos de dos semanas van a tener acceso a esta belleza de casa que esperamos mostrarles más adelante lo que pretendemos es que podamos hacer replicable este modelo que podamos llevarlo de manera masiva a los proyectos de vivienda que tenemos o en los centros poblados o en construcción en sitio propio esta es una estructura liviana que requiere realmente uso de materiales muy eficientes todo el diseño que elaboró el Viva Lab cuenta de principio a fin con casi cero desperdicio entonces es una vivienda que se puede llevar 12 casas se pueden transportar en una tractomula y una sola casa se puede transportar a mula en una vereda tenemos un emprendimiento social que se llama Casa para mí donde estamos obsesionados y comprometidos con transformar de una forma sustancial las necesidades de vivienda social no solo en Colombia sino realmente en el mundo hay millones y millones de personas que sueñan tener una vivienda digna y asequible entonces con Viva estamos persiguiendo ese sueño aquí en Antioquia y particularmente aquí en La Dante en el municipio de Sonsón que es un municipio que nosotros queremos mucho porque tenemos una de nuestras plantas insignia que es Río Claro entonces con estos dos primeros prototipos lo que estamos tratando de verdad es de probar que se puede hacer que se pueden hacer viviendas bonitas, bien diseñadas, cómodas, amables para que muchísimos más colombianos puedan acceder el sueño que tenemos es poderlo escalar en Antioquia tenemos aliados como Viva sinceramente que estamos seguros que nos pueden ayudar a impulsar ese sueño pero la idea es probar que es posible que cuando se unen voluntades podemos construir un muchísimo mejor país nosotros decimos que construimos sueños de vivienda e infraestructura para llevar bienestar, calidad, vida y equidad y esto es lo que nos inspira a levantarnos todos los días ver que si es posible ver que si es posible cambiar la vida a millones de familias que tienen una serie de carencias importantes y que es sinceramente una obligación de todos nosotros avanzar nuestras empresas para que esos sueños de tantas familias se puedan hacer realidad construimos una mejor sociedad transformando el hábitat entonces este tipo de entregas materializan nuestra razón de ser cuando acompañamos hogares a transformar la vida de sus integrantes desde la adjudicación de una vivienda o el mejoramiento de una vivienda tejemos una relación uno a uno con cada uno de esos hogares y nos enfocamos mucho en construir imaginarios cuál es esa vivienda que la familia se sueña cómo se imagina en su cuarto cómo se imagina en su casa y qué esfuerzos y qué camino están recorriendo para poderla cumplir y desde ahí la fundación lo que hace es acompañar eso tratando de conectar oportunidades que la fundación ofrece y también oportunidades con las que conectamos con el resto de los actores del ecosistema entidades como Viva o Cajas de Compensación Familiar u organizaciones que tengan el mismo propósito quedamos absolutamente satisfechos del trabajo que hemos hecho acá en la ANTA con Doña Ema y con Marley con sus grupos familiares un compromiso total con la transformación de su vivienda una receptividad enorme con la tipología que se propuso para la construcción de sus casas un compromiso enorme en todas las fases del proceso desde la construcción del imaginario hasta la receptividad con contratistas de manera que absolutamente felices con el resultado y expectantes de que podamos seguir haciéndolo para más hogares ¡Gracias! 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 ¡Gracias!